TIGRES DE ARAGUA Con el envío, batazo de Rivero, bien conectado, la pelota cae entre Jardín Central y Derecho, la va a buscar Franklin Barreto y van a venir dos para TIGRES DE ARAGUA, el juego ahora tres carreras por cero. Batazo de Dennis Phillips a lo profundo del Jardín Izquierdo, va retrocediendo, Reyes da un salto, la pelota se va, se va, se va, cañonazo para Dennis Phillips. Y son dos más para TIGRES DE ARAGUA, que ahora derrota a Tiburones de la Guaira cinco carreras por cero. Parecía que podía ser tomado este batazo, pero como llevaba tanta contundencia, sacó la casta hoy, ha estado sacando la casta hasta ahora. Cerquita, pero igual ya lo cerraba. No, mira la pelota que va incrustada allí, o no. Batazo, bien conectado a lo profundo, la bola se va, se va, se va, se va. Cañonazo para José Alberto Martínez y se trae dos más para la goma. El juego ahora seis a cero a favor de TIGRES DE ARAGUA. Enorme estacazo para Cafecito Martínez por el Jardín Izquierdo. Arriba TIGRES, seis a cero en este juego ante la Guaira. La línea templada, la de Cafecito. Y ya Henry Blanco está saliendo y está pidiendo un nuevo lanzador con esta línea de Cafecito hacia el Jardín Izquierdo, que pone esto ahora seis carreras por cero. Así que sigue el buen momento de Café con esta línea hacia el Jardín Izquierdo. ARAGUA seis, la Guaira cero, vendrá un nuevo lanzador por el equipo de los Tiburones de la Guaira. Y Andrew Young creo que es el otro. ¿No era Todd Hilton? Bueno, pero el detalle más importante es que están muy cerca de ese límite del 75%. Patazo de Phipps hacia el Jardín Derecho. Allá la va a buscar Dan Rivasquez, anota a Rivero desde la tercera. Se mueve a la tercera base de Jorman Rodríguez. Y Denny Phipps empuja una más el juego ahora. Siete carreras por cero para TIGRES DE ARAGUA. Dos empujadas hoy para Denny Phipps. Con el doble y el sencillo. Habanerio con el envío, batazo de Arcia por primera. Cómodamente la toma Henry Rodríguez. Se combina con su lanzador. Y el último out por la vía. 31 para cerrar este juego de pelota. Y la victoria por la vía del blanqueo fácil para TIGRES DE ARAGUA. Siete carreras por cero. Y consiguen su primera de este round robin. Dejando su récord en una victoria.